Hermano, es el día que toda la familia se arregla el pelo. Pero ¿sabes qué? Yo me voy a quedar aquí, no me despido. Es mejor engordar el lechoncito en vez de recortarse. Dile a que tú me quedes. Ay, pero hoy era el día de arreglarnos el pelo. ¡Es que me escuchen! ¡Vaya preparándose! ¡Chu! ¡I didn't remember! Hoy vamos a ir a tiempo que no nos veo. Ahí después de recortarnos podemos... ¡Pum! ¡Comerando! ¡Ay, mira quiénes están ahí! Esta comida estaba más rica. ¡Esta comida estaba más rica que nada! ¡Se van! ¡Sí! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Estoy cero! ¡Estoy cero! ¡Ah! ¡Han! ¡Han! ¡Gracias!